Amigos luchísticos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy es un video muy especial. El día de hoy es un video un tanto triste, un tanto melancólico, porque hoy se cumplen dos años del fallecimiento de Arturo el Rudo Rivera. Yo preguntaba apenas hace unos días en la página de Facebook que quién para ustedes fue la voz o fueron las voces más importantes en la lucha libre. Mucha gente me ponía la voz del Dr. Morales, otra gente ponía la voz de Miguel Hinares, de Leobardo Magadán, de Epícoro, de Mucha Crema, de todos ellos. Y sí, definitivamente ellos fueron una voz importantísima en la lucha libre. Pero sin duda, una de las voces principales y una de las voces que marcó una generación en la lucha libre, esa fue la de Arturo el Rudo Rivera. Y es que tenía una particularidad y una simpatía muy única y muy especial para transmitirte lo que estaba pasando arriba del rin. Y de pronto una lucha no tan buena, al escuchar al Rudo Rivera, se convertía en buena y te la pasabas bien. Entonces, hoy queremos recordar que en el museo, quien fuera este gran cronista, este gran comentarista, presentador, como lo fue Arturo el Rudo Rivera, quien hoy cumple dos años de fallecimiento. Y de verdad que tan es así que hoy por hoy hay frases icónicas en la lucha libre que surgieron o que se hicieron famosas gracias a él. De pronto escuchar los rudos, los rudos, los rudos y el Atlante. Que si bien esa frase originalmente no es de él, pero él fue el que la hizo popular, él fue el que la inmortalizó. O esta otra frase de tengo miedo, miau, de parte de Pimpinela. Pero que fue el Rudo Rivera quien la inmortalizó. Venme eso y no problemas. Tantas frases que sacaba el Rudo Rivera. Con esa creatividad, con esa espontaneidad que tenía al momento de narrar Lucha Libre. Y la forma en la que presentaba a los luchadores. Hay un video aquí en la página donde presenta Sangre Chicana. Y la forma en la que lo presenta es realmente padrísima. Dicen la historia de la lucha libre, pocos gladiadores como Sangre Chicana, Andrés Richardson. Entonces, eso tenía él, eso tenía él. Y de verdad que eso, yo creo que ustedes no me van a dejar mentir. Hacía que ver la lucha libre por televisión tuviera una chispa, tuviera una magia especial. Entonces, hoy queremos recordar a este gran cronista de lucha libre, a este gran comentarista de lucha libre que hace dos años falleció. Fue una noticia que ya era tarde, era como nueve, diez de la noche. No fue en el transcurso del día que se dio la noticia, pero cuando se dio esta noticia, pues realmente fue una noticia que a todo el mundo nos pegó de shock. A mí, yo les tengo que confesar, yo honestamente, yo lloré ese día, esa noche, que me enteré de que falleció el Rudo Rivera. Porque, les digo, mucha gente crecimos con su voz. Mucha gente conoció la lucha libre por Arturo el Rudo Rivera, porque era de verdad único, único. Y no solamente estuvo en la lucha, tenía un programa de radio. Mucho antes trabajó en otras áreas como reportero, haciendo muchas cosas. Pero la lucha libre, sin duda alguna, fue su mayor éxito, tanto en AAA como en la Arena México. La voz del Rudo Rivera se escuchó, la voz del Rudo Rivera estuvo presente. Y pues hoy lo queremos recordar. Y quiero compartirles un autógrafo que hace tiempo adquirimos aquí en el museo. No está dedicado ni para el museo, ni para un servidor. Es un autógrafo que tiene muchos años. Está dedicado a una familia, la familia Zamacona Flores. Pero a mí lo que me encanta de este autógrafo, pues es justamente eso, que es de puño y letra de el Rudo Rivera. Aquí está la firma del Rudo. Y aquí está una fotografía. Muy seguramente vamos a enmarcar este autógrafo, porque pues vale mucho la pena. Es un autógrafo muy especial. El hecho de tener aquí la letra y la firma del Rudo Rivera, pues le da algo muy padre, algo muy especial. Y pues aquí está y se los quería compartir. Y pues nada, me gustaría que pusieran aquí en los comentarios, amigos de Chisticos, ¿Ustedes qué recuerdan del Rudo Rivera? ¿Qué frase era su favorita? ¿Cuál para ustedes fue el momento más importante en la carrera del Rudo Rivera? Tuvo muchos apoyando a AAA, AAA, LL, la región extranjera en la Arena México, un poco más solemne con su entrañable amigo, también otra voz única en la lucha libre, el Dr. Morales. Entonces me gustaría que pusieran aquí en los comentarios cuál es su recuerdo más bonito que tienen del Rudo Rivera. Hoy estamos conmemorando dos años de su fallecimiento. Así que, mis amigos de Chisticos, los invito a que aquí comenten, a que le den like, a que compartan, a que recordemos juntos a esta gran voz de la lucha libre, Arturo el Rudo Rivera. Mi nombre es Jensi Barrón y nos vemos con mucho más contenido. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!